Vamos a trabajar la mesa con esta perra que nunca ha tenido la experiencia de subirse a la mesa. Va a recibir premios, le vamos a ir enseñando las posiciones sin darle nombre a ninguna posición. Que ella vaya entendiendo, la vamos a ir tocando, acariciando, relajando. Pichu, Pichu, Pichu. 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 Ella se encuentra muy relajada. No está preocupada, sino está gustosa de recibir sus premios. Estaba agarrando confianza en lo que le vamos pidiendo. nos interesa mucho que sus patitas apoyen se apoyen en la tabla para ir trabajando la fijación del tren delantero y por eso concluimos su rutina el día de hoy